El momento ha llegado. David Bisbal, Yuridia, Cash y Joss Pavela están por concluir su misión como coaches de La Voz. Tengo el corazón a todos. Yo no sé qué hacer. Ay, Dios. Cambas se lo merecen. Cada uno deberá elegir a su último representante y dejar la decisión final en manos de ustedes, el público. La gran final de La Voz, lunes, 7.30 de la noche, por Azteca 1.